¡Hola! El tema de la semana es... ¡Con The Gamers que yo he sido! Este va a ser un Top 5 Gamers que he sido. ¡Comenzamos! Número 1 Camper es el que se queda esperando, esperando, esperando... ¡Hasta que! ¡Hasta que! ¡Vamos a hacer alcance! ¡Vamos a hacer alcance! ¿Qué? ¡Ese que hackea siempre la partida! ¡Jejeje! ¡De que se hackee el juego! ¡Para tener lo que Siembra quiere! ¡Jejeje! ¡Ahí se me cae la cámara! ¡No! ¡Jejeje! Ya lo levanté. Ahora... Número... Sí, que sigue. Número 3 ¡Ese que no sabe ni qué cojones es lo que está pasando! ¡Jejeje! Número 4 Número 4 ¡Ese que consigue todo! ¡Todo! ¡Tiene todo! ¡Sabe todo! ¡Conoce todo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Número 4 ¡Que sigan yo el de moda! ¡El final! ¡El que todos estaban esperando! ¡El que usa! ¡Armas! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡El... ¡Sigiloso! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Esto fue el vídeo de... de la semana! ¡Si te gustó porfa darle like! ¡Y suscríbete! ¡Hasta la... ¡Póxima! ¡Jejeje! ¡Jejeje!